Mucho gusto, soy Delson Dani Morales. Hoy quiero decirle que su fe no muera. Seguramente en estos días de crisis, usted habrá recibido cientos de mensajes por redes sociales en donde se le anima a confiar y no desesperarse en medio de la emergencia sanitaria que vive el mundo. Pero también, el bombardeo de mensajes negativos que le llegan no cesa. En una transitada calle aparecía un afiche en donde se invitaba al concierto de un grupo de rock metálico llamado Matando tu fe. Me pregunto, ¿qué tipo de contenido tendrían sus canciones o si simplemente era un nombre para llamar la atención? Como quiera que sea, no está lejos de la realidad el propósito diabólico de matar la fe de los hijos de Dios. Por supuesto que no lo logrará completamente, pero en circunstancias de la como las que estamos viviendo, Satanás usa los medios informativos y los comentarios de los no creyentes para hacernos dudar de la provisión de Dios y de su cuidado. Es cierto lo que se nos dice a través de los noticieros y los informes entregados por los expertos de que habrá crisis económica mundial y las muertes por la pandemia aumentarán. Es verdad, pero no es toda la verdad, pues solo se está buscando una salida humana en lugar de admitir que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En Jeremías 32.17 leemos, Ah, Señor Dios, ciertamente, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Satanás no quiere que usted descanse en el Señor y ponga su confianza en Él. Este perverso enemigo nos induce a echarle la culpa a Dios por los males que vivimos. Obnubila nuestra mente para que no asumamos nuestra responsabilidad y culpa por el pecado, y menos que con corazón humilde le digamos, Señor Jesús, perdónanos, sálvanos. Solo tú tienes la salida a esta caótica situación. No permita que Satanás mate su fe en Dios. Más bien, con su fe en Dios, venza a Satanás. El estudio de la Biblia fortalece su fe. Sintonice en Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en Internet, NuevoContinente.org. WhatsApp, 57 311 830 4162. Hasta la próxima.